Hola a todas y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un vídeo que hace muchos años que no hago, diría yo que dos o tres por lo menos y bueno, quiero daros las gracias por haberme forzado a hacerlo porque de esta manera he dicho, venga va, voy a ordenar y así hago un closet tour digno y en el que de verdad se vea bien como está ordenada, porque a ver, la verdad es que yo soy bastante ordenada pero como ya no vivo en esta casa, pues como que lo tengo todo un poco patas arriba y a medias, más o menos así que este vídeo lo que va a ser es un poco como organizo mi armario, como lo ordeno un poco los criterios que yo utilizo para desprenderme de ropa o para hacer como limpieza o saber que cosas realmente necesito y que cosas pues las tengo por pena así que creo que puede ser útil y puede ser guay y así no era simplemente un vídeo pues enseñándoos mi armario que sé que os gusta pero lo veía como muy corto y muy vacío así que nada, vamos con la limpieza y el closet tour bueno pues toda esta pared de aquí son mis armarios son las paredes que he utilizado tanto para grabaros los looks como para hacer los directos y demás el primer amarillo es este de aquí que tengo un poco como los bolsos que ahora lo veréis aquí tengo las chaquetas y un poco pupurrí de pañuelos gorros de invierno, boinas, gorros de lluvia, etc. bueno esta es toda la parte que veis cuando grabo los vlogs que son los pantalones y luego aquí abajo tengo jerséis y un montón de cajones y la verdad es que hay pantalones de aquí que yo creo que me pongo tres o cuatro así que... bueno y ya por último aquí tengo mis blusas y todos los abrigos que la verdad es que yo no hago cambio armario porque no tengo donde meter todo esto y bueno esto es lo que más vacío está porque en verdad me lleve todo a Madrid pero bueno también hay cosas que sobran este es el armario del terror que es el canapé de la cama que la verdad es lo mejor que tiene mi habitación que es el canapé y esto sí que me da muchísima pereza desordenarlo, o sea ordenarlo porque se desordena al día siguiente así que no sé si lo ordenaré bueno a ver pues en primer lugar tengo estos bolsos que son los que yo utilizo de lava que al final son los que uso para todas las fotos y todo el contenido y tal y estos los quiero tener muy a la vista porque son como los que utilizo casi a diario si no es para fotos es para usarlos obviamente a diario en condiciones normales por ejemplo estos dos no los uso mucho que son unos bolsos de Burberry de mi madre y mi tía de hace mil años así que estos los voy a dejar un poco apartados este bolso de sandro tendría que ir en su funda para que no se raspe la hebilla no sé dónde están las puntas este es un prototipo que hicimos en lava en el año catapún bueno que va, hace como un año porque queríamos sacar una bandolera y o sea una bandolera en la riñonera y nada, al final me ha salido bueno un dato que tenéis que saber es que yo soy una persona que no soy nada cariñosa con la ropa antes lo era, era muy de por si acaso pero me he dado cuenta de que eso solamente me sirve para acumular, acumular y luego me afecta mucho a la hora de vestirme si tengo una gran selección de cosas que no me gustan y que como que me dan pereza como que luego me gusta más vestirme entonces ya directamente es como digo mira, me va a pasar algo si no tengo esta chaqueta si de repente la necesito para una boda no, pues ya está entonces bueno, como hemos empezado con los bolsos es con lo que menos selectiva he sido más que nada porque aunque no me gusten mucho me vienen bien cuando quiero decirle a un fabricante como quiero que me haga los acabados o como quiero que me haga un remate o como quiero que sea una hebilla bueno, estos son todos los jerseys que he sacado que me pongo en la mitad y esto se ha quedado así de vacío bueno, la verdad es que de los jerseys esto lo que más me cuesta es separarme porque como que a todo le veo siempre una segunda oportunidad pero bueno a ver, por ejemplo todos los jerseys blancos yo los acabo quitando todos los años porque me parece que son de malísima calidad todos los que venden o sea, de verdad que cada invierno busco un jersey blanco bueno de alguna buena marca para comprarme uno que de verdad me sirva un año y otro año y otro año y no los encuentro y todos estos de brownie, de zara, de mango de tal son todos malísimos o sea, les sale bolas a todos el reggaetón antiguo es lo mejor os enseño he hecho tres montañitas estas son las cosas que me voy a quedar cuatro, perdón luego os explico y estas son las que ya no quiero entonces voy a poner las sudaderas por una parte luego aquí los jerseys que son como más coloridos los jerseys que son más blancos y aquí las camisetas que son pues tipo de punto aquí normalmente los jerseys que más o sea, que mejor me salen son los de loavis me salen bastante bien los de tipitent me salen genial y algunos de zara pero por ejemplo de uterco no me salen bien de mango me salen fatal bueno, ahora ya no lo compro pero me acuerdo que hubo una temporada cuando me dio por haber creado un viejo lister que pagaba un dinero por esos jerseys y salían bolas a la de cuatro días hay los de adika que es la marca de la que es mi jersey de tie-dye de muchos colores este también también muy bien la verdad bastante buena calidad bueno, esto ya está más o menos y ya tengo aquí el cajón de las camisetas el cajón de la ropa interior que esto no lo voy a ordenar porque se desordenará en dos días el de deporte y el de los pijamas que también es un desastre pero tampoco lo voy a ordenar bueno, pues por ejemplo con los pantalones lo que me ha pasado es que tuve una temporada en la que me encantaba llevar este tipo de pantalón que ahora mismo no me gusta nada y no siento que me favorezca nada entonces todas estas modas yo ya las quito porque lo que os decía de que me da pereza pues me da mucha pereza y luego pues al final como que siempre guardo mucho pantalón negro pantalón sí, como todo tonalidades negras que bueno que es que realmente al final no los uso bueno, con las camisetas voy a hacer exactamente lo mismo que he hecho antes de vaciar todo y luego ir poniéndolo porque si no bueno, con un poco más de cuidado porque estas sí que las tengo medio dobladas pero es que si no no sé ni qué tengo lo peor de ordenar es desordenar o sea, esto me pone de los nervios bueno, ya por último pasamos a la parte de las blusas que es verdad que esta parte de arriba que era lo que más revuelto estaba lo ordené como la primera semana de confinamiento entonces bueno dentro de lo malo ahora está bastante bien pero bueno la verdad es que está patas arriba bueno, pues ya he terminado bueno, me falta recoger todas estas cosas y meterlas en bolsas que al final me han dado casi las 8 así que lo que voy a hacer va a ser ordenar todo esto y grabaros mañana con buena luz a la mañana y tal porque además está jarreando el el closet tour para que se vea bien ¿vale? así que nos vemos mañana bueno, pues nada ya es el día 2 ya tengo todo organizado ayer estuve hasta las tantas organizando las bolsas que voy a llevar a Caritas que voy a regalar a mi familia y las cosas que tengo pues pensadas para llevar a Markets así que nada pasamos ya a enseñaros mi armario ordenado impoluto y organizadito bueno, pues vamos a empezar por el principio que es el armario que tengo más hacia la puerta del baño aquí tengo todos los bolsos de lava que los he ordenado así para tenerlos localizados aquí los bolsos negros y ahí he metido un capazo que me estorbaba aquí otros bolsos de colorines y en este capazo he metido como los bolsos de verano que son tipo de mimbre de cuerdas y tal luego ahí abajo tengo todas las bolsitas de mirigas de tela ya sean tote bags o bolsas tipo bombonera aquí los pañuelos este bolso que no sabía dónde ponerlo y un sombrero y luego ahí tengo los gorritos de lluvia y los gorros de invierno luego por aquí tengo puestas las chaquetas que son como más de entretiempo tengo desde americanas a blazers otras chaquetas que son como un poco más de abrigo pero lo que os dije que yo no suelo cambiar de armario porque en Vitoria el tiempo es un poco raro y ahí tengo la maleta de Roxy de cuando tenía 10 años y aquí tengo unos tacones que sin más pues tengo hueco ahí y voy a aprovecharlo así que esto sería lo primero de todo el siguiente armario que es el principal más o menos vais a ver cuánto ha cambiado o sea los jerseys como os había dicho he puesto aquí las camisetas que son de punto que son gorditas aquí los que son principalmente blancos que este parece azul pero es blanco aquí todos los que son de muchos colorines y aquí las sudaderas y luego los pantalones pues me gusta tenerlos ordenados por colores y bueno he retirado bastantes y luego los cinturones puse aquí con la pistola termofusible unos ganchitos y aquí tengo otros que son los que suelo tener a mano y ahí arriba tengo mi maleta de siempre con la que voy a todas partes bolsas de la limpieza que he hecho que como ahora mismo no las puedo llevar a ningún sitio pues las dejo ahí y luego aquí tengo ropa de deporte ropa de esquí y bueno como cosas random entonces aquí ya tengo el primer cajón de camisetas estas son como más coloridas estas son básicas estos son los leggings de deporte que más uso y estos los tops de deporte que más uso este es el cajón de la ropa interior que no le he tocado este es el de deporte pero como más que no uso tanto que son pues camisetas de carreras populares que uso para correr mallas que no uso tanto cortavientos polares etcétera y cosas de natación y por último pues aquí tengo los pijamas como os había enseñado que tampoco lo he ordenado porque es un caos y este sería el segundo armario pasamos con este que es un poco el más caótico pero es que en verdad esto no había como ordenarlo y bueno en general es un popurrí porque son como las cosas que tengo que llevarme a Madrid o que me ha dejado Mariana o que son de mi hermana o de mi madre o de alguien he puesto por aquí chaquetas luego vestidos y todo esto son blusas y aquí alguna americana y aquí lo mismo he dejado más ropa que llevaría caritas o mercadillos y ahí tengo fulares y cuando me dio por ponerme fulares que tengo quichicientos y por último aquí abajo están los abrigos que también he retirado bastantes pero bueno por ejemplo estos son unas gabardinas que no me pongo mucho pero me pongo este es un abrigo que tengo que devolver a un showroom este me encanta aunque no lo uso mucho pero es de American Vintage y le doy mucho cariño este es de mi amiga Antonio Martorell y nunca me me desprenderé de él y bueno y luego estos son como los más nuevos que he tenido que tampoco los he usado tanto porque a lo tonto este invierno pues ha sido un poco corto entonces este sería el tercer armario y ya por último tenemos aquí la cama que esta conocéis bien y aquí está el cajón bueno el armario del desastre he puesto un poco de orden y bueno como veis está todo mezclado hay desde sandalias zapatillas botas más sandalias de repente uso algo de dormir zapatillas que ya no uso bueno esto es un poco como caótico pero la verdad es que me da la vida y en realidad hay un poco de suciedad porque como siempre vienen las suelas pues eso sucias de la calle pues no es un sitio muy higiénico así que pues solo lo uso para zapatos y bueno chicas pues nada esta es mi bueno este es mi armario esta es mi habitación esta es mi manera de organizar pues un poco mis cosas espero que os haya gustado que os haya servido no sé bueno que os haya gustado y que os haya entretenido y nada que nos vemos muy pronto en un vídeo nuevo y eso que un día más es un día menos y os mando un beso muy grande un día más mua un día más y un día más